Mochila ni nada Si es cierto va Yo creo que no traiamos nada Cuidado, cuidado, cuidado Te dio No Claro me va a dar ya Uy creo que le dice parry No, no le dice parry Ay tiene La maqueamos, la maqueamos Otro parry Ya salió la truta que hizo Avántala que me estoy viendo Hija de puta wey Que feo Que feo Che de gasto que me dio Uy, me revento el casco No, no chiques No me voy a poner mi vida, si Ah hombre, si la chiquitita tiene también la misma vida que la grande creo Que no te mate Que no te mate, que no te mate A la verga, casi me mata Póntela, póntela, póntela Híjole wey Estas armas me están Me están regenerando bien poquito Uy, se vinieron las dos contra Dale a la pequeña, ya le falta poco Cuidado, cuidado Hija de puta Están empeñadas con vos A la pequeñita, a la pequeñita ya que se muere Ya se murió la pequeña Bien Dale a la grande, dale a la grande Si Esa le doy la vuelta Puta madre Ahí va Ah, la verga Se está viendo a mi Uy Se golpeó el escudo Hombre que es No, 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 o sea, la guardia, vaya Ah Merda Ay Me tumbo a la verga wey Madre que es Si wey Estas ultimos bombas que aventó No se que fueron Traía la vida llena Va a estar Va a estar, va a estar Me voy a morir, uy no Todavía me pude La verdad Espérate que si la arañita, la hondita le segara Puta Quedan seis segundos Noda, olvídate Síguele Todavía, todavía Uy, wey, te mamaste Uy, 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 uy Ah, te mamaste, cabrón Cuírate, 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 cuírate Es que la hormiguita La hormiguita lo distrajo, cabrón Lo que sí es que ya no tengo nada de armadura Ah, no quiero, no quiero Uy, corre, 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 corre Qué oscuras no tengo, no mames Se los batió, ¿no? Y me hizo mierda casi Uy, cabrón Ay, uy, uy, no, 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 no Morre Lo bueno es que corro en megaverguiza, wey Como en otro Armadura Ya casi muere Ahí va a mamar ya Bueno, perra Buena ¡A la mierda, vato! Me dio un putazo de cosas Uy, wey, dejame mamar, wey Güey, te mamaste, wey Que me reviviste, wey Y a un segundo de que me pegara, wey Que me muriera, wey Que te dije, aguantala, te dije, aguantala Dije, no, ya, mamé